La mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre me frenaste con tu pésima actitud nunca pude ser quien era por amarte a tu manera me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí está a punto de llegar porque estoy recuperando toda mi seguridad esa que me arrebataste con tus celos sin sentido con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencido que no debo verte que perdí mi tiempo mientras tú ganabas porque valgo mucho más de lo que imaginabas y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí y porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas porfa no me insistas, tampoco lo intentes si ya sé que nunca cumples lo que me prometes y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí no te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí que no te toca a ti disfrutando la mejor versión de mí disfrutando la mejor versión de mí ¡Gracias! ¡Gracias!